Y esto es La Fama en un minuto. Ludwika Paleta presume su lado más sexy en pleno tránsito. Jaden Smith pone en duda su sexualidad al compartir una foto vestido de mujer. A Jorge Ortiz de Pinedo le encantaría hacer una obra de teatro con Kate del Castillo. Quiere aprovechar que todo el mundo está hablando de ella. Yo quisiera montar una obra de teatro con Kate dentro de seis meses porque ¿quién no quisiera ir a ver a Kate en vivo? Eso significa que a lo mejor le gustaría llevar... Ya estoy en pláticas con ella. ¿De este personaje? No, de otro, de otra obra, ya estoy en pláticas. ¿Sí le ha contestado el teléfono? Claro, y si se puede, a lo mejor logramos hacer algo y ¿quién no iría? Yo digo, fíjate qué padre sería, bueno, y a Itatí le voy a hablar ahorita. ¿Por qué ha tenido contacto con Kate del Castillo? ¿Cómo la percibe? ¿Cómo la nota? ¿Só tranquila? Claro que sí, y es una muchacha muy inteligente. Creo que los que la conocen saben muy bien quién es ella. Saben muy bien lo valiente que es esa mujer. Se necesitan muchas agallas para irse de tu país a otro país a tratar de triunfar. Cualquiera se quiere colgar de la fama de Kate. Yo incluso. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.